Y vamos a compartir pantalla, entonces, para comenzar la clase. Ya, chiquillos, lo primero, vamos a hacer una síntesis de lo que hemos visto, porque la próxima semana, el martes, el próximo martes, el martes 11, va a haber pruebas de estos contenidos que yo les dije la semana pasada, que son los gobiernos populistas en América Latina y la sociedad chilena de mediados del siglo XX, las características de la sociedad chilena de mediados del siglo XX. Por eso, aquí hay una síntesis de los contenidos de los aprendizajes que nosotros vamos a ver. Entonces, vamos a partir. El objetivo, entonces, es resumir o sintetizar aprendizajes previos. ¿De qué aprendizajes estamos hablando? Gobiernos populistas en América Latina y la sociedad chilena de mediados del siglo XX. Vamos a partir con el primer tema, que son los populismos en América Latina. Recuerden que estamos hablando de entre la primera mitad del siglo XX y comienzos de la segunda mitad del siglo XX. En que, en el caso de América Latina, sufrió los efectos indirectos, podríamos decir, de la Segunda Guerra Mundial, en que el desarrollo de la Segunda Guerra frenó el avance de los gobiernos liberales. ¿Y por qué? Porque estos gobiernos no pudieron dar solución a la crisis social y económica que se iba arrastrando en América Latina desde la crisis del año 29, ¿ya? O sea, los problemas que se provocaron a partir de la crisis de 1929 se seguían presentando todavía. Y los gobiernos de esa época no pudieron dar solución a estos problemas económicos y sociales. Entonces, van surgiendo algunos movimientos militares, encabezados normalmente por los ejércitos, en algunos países de América Latina, ¿ya? Y en varios países, a partir más o menos de 1930 en adelante, otros fueron después, pero en la década de los 30, en algunos países como en Argentina, en Brasil, en República Dominicana, en Bolivia, en Perú, Guatemala, las Fuerzas Armadas derribaron a los gobiernos que estaban en ese momento en el poder. Y esto también va a suceder en Chile, ¿ya? A partir de 1932, que hay una crisis ahí, producto de lo que también decíamos antes de la crisis del año 29, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es el populismo? ¿Qué características tiene este populismo? Dice, surge como una propuesta que prometía satisfacer las necesidades populares, ¿ya? Por lo que en su discurso, los gobernantes populistas buscaban legitimar su poder apelando a distintas organizaciones de masa, como partidos políticos, sindicatos y también a la clase obrera. Surge este populismo entonces como una solución a los problemas que antes no habían sido resueltos por gobiernos de tendencia liberal, ¿ya? Y llegan al poder normalmente apoyados por las Fuerzas Armadas o liderados por personas de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Dice, sin embargo, una vez en el poder, procuraban mantener el apoyo de las clases acomodadas, imponiendo medidas autoritarias y al mismo tiempo implementando programas sociales para satisfacer las demandas populares, pero sin que las masas fueran integradas efectivamente en el Estado. Es decir, mantenían el poder bastante fuerte, con medidas autoritarias, se relacionaban con la clase alta, la clase acomodada, y establecían reformas para, más bien llamadas populares, para solucionar algunos de los problemas sociales. Pero eran reformas, pero no incorporaron a los grupos más populares al gobierno. No le dieron más participación, ¿ya? Ahora, los gobiernos populistas, ¿qué características tenían? Un líder fuerte y carismático, ¿ya? Que movilizaba a la población con un lenguaje directo, apelando a las emociones y con actos públicos masivos. El discurso aquí del líder es muy importante, la forma en que habla, las palabras que utiliza, el poder atraer a las personas, ¿ya? Por eso dice, un líder fuerte y carismático, ¿ya? Que atraiga a las multitudes a través de su discurso, a través del uso del lenguaje. Dice, otra característica, un sustento político en coaliciones de distintos sectores sociales, convocando a quienes no se sentían representados por los partidos políticos tradicionales, y con un discurso de cohesión social. Es decir, a ellos les interesa atraer a todos los grupos o sectores sociales, y especialmente a quienes no se sienten representados por los partidos políticos, ¿ya? O sea, los partidos políticos que habían en esa época, mucha gente no se sentía representada por esos partidos que existían en ese momento. Y hablando del discurso, un discurso de cohesión social, es decir, de unidad, en que ellos hablaban, planteaban que el país podía surgir uniéndose todos bajo la misma, digamos, meta, solucionar los problemas que existían. Otra característica, un discurso nacionalista y antiimperialista, que rechazaba los capitales extranjeros y el intervencionismo de Estados Unidos. Cuando decimos antiimperialista se refiere a los Estados Unidos, ¿ya? Un discurso nacionalista que valoraba todo lo nacional y que rechazaba la intervención de Estados Unidos en la época, porque siempre estaba interviniendo en situaciones de los países de América Latina. Y además, rechazaba los capitales, o sea, los dineros extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, y que podían influir en la economía nacional. Dice, una política económica, otra característica, con mayor control estatal de la economía, con programas de industrialización y nacionalización. Recuerden que los gobiernos liberales planteaban el liberalismo económico. Y dentro del liberalismo económico, el Estado no interviene en la economía, deja que funcione la ley de la oferta y la demanda. Los gobiernos populistas planteaban una intervención, mayor control por parte del Estado. O sea, el Estado tenía que controlar la economía. ¿Cómo? Industrializando el país, creando industrias nacionales y nacionalizando. Es decir, industrias que tenían inversiones extranjeras, se nacionalizaban y pasaban a ser parte del país, ¿ya? Y como hablamos de nacionalismos, perdón, populismos en América Latina, nosotros vimos ejemplos. En México, nosotros mencionamos en la clase correspondiente el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿ya? Que hablaba del lema, era México para los mexicanos. Y fundamentalmente, él se enfrentó, por ejemplo, a Estados Unidos por el petróleo, ¿ya? Y acá la idea de él era tomar medidas que solucionaran problemas para los indígenas, para la economía mexicana, en el caso de la minería, en el caso de la agricultura, ¿ya? Tomó medidas también para la educación, en el caso de México. Entonces, Lázaro Cárdenas, un ejemplo de populismo en América Latina, en este caso en México. El otro ejemplo que nosotros vimos en la clase fue en Brasil, fue lo diferente gobierno, porque gobernó varias veces, Getúlio Vargas, en Brasil, ¿ya? Entonces, aquí también trató de modernizar el país, creando el llamado Estado Novo o Estado Nuevo, y tratando de industrializar Brasil, favoreciendo, creando leyes laborales, le otorgó el voto a las mujeres, etc. Y el otro ejemplo que nosotros vimos fue en Argentina, el gobierno de Juan Domingo Perón, ¿ya? Él va a gobernar, bueno, su primer gobierno fue entre el año 52 y 58. Él era un militar, ¿ya? Y aquí la idea era tomar medidas que mejoraran la situación económica y social de Argentina en esa época, industrializando el país, ¿ya? Y nacionalizando algunas empresas como, por ejemplo, las que derivaban del petróleo, del gas natural, el carbón, ¿ya? Entonces, para mejorar la economía de Argentina. Y tenemos entonces México, Brasil, Argentina como ejemplos, ¿ya? Lázaro Cárdenas, Getúlio Vargas, Juan Domingo Perón. Y en el caso de Chile, también hubo un gobierno que se caracterizó por el populismo, que fue el segundo gobierno de Carlos Ibañez, ¿ya? Dice, el ibañismo, dice, su origen se remonta a principios del siglo pasado cuando se produjo un malestar en la élite que cuestionaba la capacidad de desarrollo del país. Entonces, podemos considerar que el ibañismo ha sido la experiencia populista de más largo alcance temporal en la política chilena. Y nosotros, el segundo gobierno, él gobernó desde el año 52, 1952 hasta 1958, ¿ya? Y le llamaron el general de la esperanza. Y ahí hay un símbolo que era la Escoa. La Escoa era para barrer con todo lo que era la corrupción, la politiquería que él le llamaba, ¿ya? Que era el mal uso de la política, de la actividad política que hacían los políticos tradicionales. Él llegó al poder sin la ayuda de, o sin la colaboración o el apoyo de los partidos políticos tradicionales de la época. ¿Ya? Y por eso se habla del terremoto irañista. O sea, rompió con todos los esquemas y llegó al poder sin el apoyo de los partidos tradicionales. ¿Ya? Entonces, este gobierno, que nosotros vimos en la clase con más características, es considerado el ejemplo de populismo en Chile. ¿Ya? Entonces, tenemos ya el primer tema, ¿ya? Que son los gobiernos populistas en América Latina. El segundo tema son las características de la sociedad chilena a mediados del siglo XX. ¿Ya? Nosotros tenemos acá que la primera característica es la participación política de nuevos actores sociales. ¿Y por qué nuevos actores sociales? Porque la política siempre, siempre fue manejada por los grupos dominantes. Los que tenían más riqueza, más poder, mayor influencia. La oligarquía, que se llama. ¿Ya? La clase alta. La élite, que también se le ha dado como otro nombre. Y siempre los gobernantes, los que estaban en los cargos, los ministros, los parlamentarios, eran gente que tenía su origen en la oligarquía. ¿Ya? Y acá empieza a haber una mayor participación de otros grupos, como las mujeres, ¿ya? Como las clases medias, los obreros en general, los trabajadores. ¿Ya? Por eso se habla de nuevos actores sociales. Porque empiezan a surgir nuevos actores que no son de la oligarquía, ya que no son de la clase alta, y empiezan a participar en la política. Entonces, ¿qué elementos permitió la mayor participación de estos grupos sociales? Uno fue la expansión del sufragio o el voto, ¿ya? Aquí recuerden que los requisitos para votar eran, por ejemplo, saber leer y escribir, ¿ya? Votaban solamente los hombres, ¿ya? Entonces, ahí se va a ampliar eso. Y se, en el año 35, por ejemplo, se aprueba el voto femenino en elecciones municipales. El año 49 se aprueba el voto femenino para elecciones presidenciales parlamentarias. Y en el año 52 las mujeres pueden participar por primera vez en elecciones presidenciales. ¿Ya? Y aquí yo puse otros hechos más que, imagínense, el año 72, por ejemplo, se aprueba el derecho a voto a los analfabetos. Es decir, recién ahí, la gente que no sabe leer y escribir podía votar. Antes no. Entonces, aquí la idea es ampliar. Es decir, que más personas puedan participar en las decisiones políticas. Y uno de esos es la expansión del derecho a sufragio o derecho a voto. La otra característica que facilita esta mayor participación de los grupos es la utilización de los medios masivos de comunicación. ¿Para qué? Para divulgar mensajes políticos, informar sobre lo que está sucediendo. Y aquí son muy importantes, por ejemplo, la prensa escrita, ¿ya? Como los periódicos, ¿ya? O los diarios también. La radio. Acuérdense que la radio era muy importante en esta época. En esta época, el cine y a finales ya, cuando Chile llega a la televisión, empieza la televisión también a influir. Recuerden que la televisión en Chile llega recién con, se masifica, porque había antes televisión, pero se masifica con el mundial de fútbol del año 62, ¿ya? Entonces, tenemos ahí esa característica. La segunda característica dice la incorporación de las mujeres a la ciudadanía política, ¿ya? Es decir, las mujeres empiezan a luchar antes, recién obtienen el derecho a voto en esa época, pero la lucha de las mujeres empezó antes, en los años 30, formando distintos grupos para poder manifestar, digamos, sus inquietudes en cuanto a la participación política, en cuanto a su derecho a la educación, por ejemplo, ¿ya? Hay grupos que ya tuvieron acceso a la educación superior, que era difícil acceder para una mujer a la educación superior, me refiero a la educación universitaria, para ser médico, para ser profesoras, para ser abogadas, por ejemplo, ¿ya? Y también la mujer empieza ya a participar en el campo laboral y cultural. Estamos hablando de una época en que la mayor parte de las mujeres se quedaba en la casa, ¿ya? Al cuidado de los hijos, y aquí ya empieza a haber mayor participación en la vida laboral. Y no solamente ahí, sino que, por ejemplo, en las partes científicas empiezan a destacarse artistas, ¿ya? Que la mujer ya empieza entonces a marcar un aporte a la sociedad que antes no se le permitía por tradiciones culturales, por costumbres, etcétera, ¿ya? Que muchas veces se relegó a la mujer al hogar, pero en este caso ya se empezó a permitir la participación política, se empezó a permitir el acceso a la educación, que ya había sido antes, pero llevarla a cabo, porque puede existir una ley, pero hacer que esa ley sea, digamos, realizada en la práctica, se necesitaba un tiempo, por las costumbres, por las tradiciones de la época. Otra característica es el creciente protagonismo de la clase media, ¿ya? ¿Y quiénes eran la clase media? Estaban integradas por profesionales, funcionarios públicos, es decir, que trabajaban para el Estado, militares, ¿ya? Pequeños comerciantes, intelectuales e inmigrantes, especialmente europeos, que huían de las guerras y conflictos en su continente. Y este grupo empieza a adquirir un mayor protagonismo, principalmente a los siguientes factores, ¿ya? Primero, se fortaleció el sector público, es decir, como se fueron creando mayores empresas en el sector público, industrias nacionales, empresas nacionales, empezó a haber mayor acceso al trabajo en estas empresas públicas. Y la gente empieza a acceder a estos empleos, ¿ya? A estos empleos del sector público. Acuérdense que cuando hablamos de nacional público, son empresas que pertenecen al Estado. Y a toda esta gente se le llamó la burocracia, ¿ya? Toda esta gente que trabajaba en las empresas públicas. Otro elemento que también favoreció el surgimiento, el desarrollo de la clase media fue la creación de escuelas y liceos públicos. Es decir, escuelas, liceos que dependían del Estado, que eran gratuitos. Por lo tanto, tenían acceso a una educación pública, ¿sí? Y también está el acceso a la educación superior. Y se habla, por ejemplo, de las escuelas normales. Las escuelas normales eran las escuelas dedicadas a la formación de profesoras y profesores, ¿ya? Y las universidades que también existían en esa época. Son universidades llamadas tradicionales. Ahora, no solamente aquí en Santiago, sino que también en las provincias, que no solo ya hablábamos de regiones, pero en esa época se hablaba de provincias. Todo esto permitió que el nivel de escolaridad de los chilenos fuera aumentando, ¿ya? Entonces, el Estado tomó un rol bien importante en la educación. Y por eso se habla de un Estado docente, ¿ya? Es decir, un Estado preocupado de la educación pública. Entonces, la educación pública, los trabajos en el sector público van a permitir que la clase media tenga un mejor acceso al poder, a la educación. Y lo otro es que también van a ir mejorando el acceso a bienes y servicios, ¿ya? Las distintas industrias permitieron dar trabajo. Y este trabajo, entonces, permite que las personas, al tener ingresos, puedan también tener, poder consumir algunos elementos como las tecnologías, o pagar algunos elementos como las nuevas tecnologías que están llegando a esa época, ¿ya? Asistir al cine, comprar una radio, por ejemplo. Pórense que estaba en una época en que la radio era muy importante, ¿ya? Y también, a través de la educación pública, acceder a una mejor educación, ¿sí? Entonces, ahí van mejorando ciertos aspectos que, al mejorar eso, van mejorando, como un círculo virtuoso, van mejorando otros aspectos como la creación artística, la vida intelectual, ¿sí? Entonces, las personas van teniendo un mayor acceso a beneficios que antes no tenían o que no podían. Recuerden que la electricidad, el acceso al agua potable, no eran todas partes iguales. O sea, no todos tenían acceso a electricidad o agua potable. Eso fue de a poco en Chile aumentando. La otra característica es el empoderamiento del movimiento obrero, ¿ya? Esto fue, acuérdense, el que los obreros, los trabajadores, sobre todo los movimientos obreros, fueran adquiriendo mayor poder, mayor protagonismo. ¿A través de qué? De los partidos políticos, ¿ya? Como, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Socialista, ¿ya? Que fueron de la... y que todavía existen. Son de los partidos más antiguos que existen en Chile. Surgieron en la década... Uno en la década de los 20 y la otra en la década de los 30. Y a través de estos partidos, los trabajadores y los obreros empiezan a tener representación política, ¿ya? Ya sea en el debate público, ya sea cuando se debaten ideas políticas. Y también empiezan de a poco a tener participación a través del parlamento. Y la otra forma son las organizaciones y sindicatos, ¿ya? En que, acuérdense que aquí surgen movimientos sindicalistas, acuérdense que un sindicato es una agrupación cuyo objetivo es defender los derechos de los trabajadores. Y también negociar con los empleadores, representando a los trabajadores que están afiliados a ese sindicato. Y aquí hay varias agrupaciones que reúnen a varios sindicatos. Ejemplo, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, que reúne a los empleados que trabajan para el Estado. Y hay una, la ANEF, que sigue existiendo. Y hay una que es, yo destaquí en esa clase, aquí está, es la Central Única de Trabajadores, la CUT. Que surge, producto que se unificaron muchos sindicatos en el año 53. ¿Ya? Entonces, aquí los movimientos, los partidos políticos y los movimientos obreros permiten una mayor participación de los trabajadores en, en este caso, en las decisiones políticas, en la vida política. Por eso se habla de nuevos protagonistas. Ya no es solo la oligarquía, sino que están las mujeres, los sectores medios, los trabajadores. Ahora, aquí también es importante todo lo que tiene que ver con el trabajo. ¿Ya? Nosotros hablamos en la clase de que se legisla en cuanto a los derechos laborales. Y se habla de una legislación social. Y aquí es importante el surgimiento y la creación del Código del Trabajo, que fue el año 1931. Entonces, que van a haber varios cambios. Se va a regular el contrato de trabajo, las horas de trabajo, cuando un trabajador puede ser o no despedido, etcétera, etcétera, etcétera. Y el derecho a huelga. ¿Ya? Porque antes no había derecho a huelga. Que alguien se iba a una huelga, los despedían y sería todo. ¿Ya? Ahora, acuérdense de estas imágenes. Ya otras características de la época son las condiciones de vida en que vivía gran parte de la población. Acuérdense que nosotros hablamos de la cuestión social. La gente vivía en las ciudades, fundamentalmente, en las zonas urbanas. Vivía en condiciones de bastante precariedad, de pobreza. ¿Ya? Hacinamiento. ¿Ya? Aquí la imagen es un conventillo que se le llamó en la época. También se le llamaba Cité. ¿Ya? Acuérdense que aquí la gente vivía en varias familias. En una, por ejemplo, en una pieza la ocupaba una familia. Otra familia compartía un patio común, compartían baños. Ya, el acceso al agua. Aquí hay un grupo de lavanderas. Hay gente que está trabajando lavando ropa. Ya que es la que tiene entendida ahí también. Entonces, todo este hacinamiento, esta precariedad, la pobreza va a traer también consecuencias de enfermedades. Ya, recuerden que, imagínense una época de pleno invierno, en esa época habían problemas bastante fuertes como las influencias que van a llegar también, distintas gripes que van cambiando todos los años, el cólera, el tifus. Ya, entonces son enfermedades infecciosas que al estar en condiciones en que no hay agua potable, estar todo vacinado, van a ir aumentando. ¿Y esto por qué? Porque las ciudades no estaban preparadas para recibir tanta gente. Acuérdense que mucha gente emigró a las ciudades. Y una imagen de esa emigración es esta, el transporte público. Ya, el transporte público siempre estaba, había mucha gente. Y esta imagen también la puse porque hubo cambios después en las formas de transportarse. O sea, hay una micro ahí, pero al lado hay un tranvía. O carro, que le llamaban en esa época, que eran eléctricos. Fíjense que está conectado al sistema eléctrico. Iba a poner algunos rieles en la parte de abajo, en las calles. Y de hecho, en las calles del centro de Santiago, algunas todavía le quedan... Aparecen las pavimentas, las vuelvan a pavimentar. Después esto va saliendo con el uso continuo. Y empiezan a aparecer las calles con adoquines y esas rieles que usaban los tranvías. Aquí lo importante es que muchas personas se vinieron a la ciudad, del campo, emigraron a la ciudad. Y eso va a traer también otros problemas porque la ciudad, para empezar, no está preparada para eso. Entonces van a surgir los conventillos, los IT en las ciudades. Y también en las afueras, acuérdense que hablamos de las poblaciones callantes. Es decir, se tomaban un sitio, construían lo que tuvieran, construían una vivienda, por ejemplo. Entonces, ahora aquí hay varios datos, cambios que va a tener la población en esta época. La pirámide que yo les expliqué ese día, que es un gráfico de población, en que están hombres y mujeres. Hombres que están con color aquí celeste y las mujeres con color naranjo. Y por grupos de edad, de 0 a 4, de 5 a 9, y así a llegar hasta los 80 y más. Es decir, la base de la población son los niños de 0 a 4 años, la base de la pirámide. Y en la cima, la parte de arriba, está la gente de 80 años y más. Ahora, hay una imagen de lo que es una población callampa, en el Sanjón de la Aguada. O sea, en esa zona donde está el Sanjón de la Aguada, surgen estas poblaciones callampas. Que son terrenos que se toman y que las personas, por no tener dónde vivir, adquieren, digamos, esa costumbre que se ocupó en muchos lugares, en que empiezan a surgir, surgen los campamentos después. Y ahí algunos se fueron erradicados, otros se fueron urbanizados. Es decir, la gente siguió viviendo ahí, pero se les construyó vivienda o autoconstrucción, etc. ¿Ya? Aquí, la esperanza de vida. Nosotros tenemos que concentrarnos en los años 50, más o menos, en que si comparamos la esperanza de vida. Es decir, una persona nacía en 1920, tenía una esperanza de vida que no llegaba a los 40 años. Hombres y mujeres. ¿Ya? Mientras que si nosotros avanzamos hacia los años 50, 52 es para ser más preciso, ya estaba casi llegando a los 60. Si nosotros seguimos hasta ahora, nosotros ya estamos, las mujeres sobre todo, promediamos los 81 años más o menos de esperanza de vida. Acuérdense que este es un promedio. No toda la gente vive 80 años. No, sino que hay gente que vive más y otra menos. Pero el promedio, la esperanza de vida, es eso. Entonces va a ir mejorando. ¿Ya? Se fijan, si se toman medidas de educación, de salud, la esperanza de vida va mejorando. Si las personas viven más tiempo. ¿Por qué? Porque mejora las condiciones sanitarias. ¿Ya? La educación también, que es bien importante para el autocuidado, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí está la pirámide de población. Está más o menos la población de 6 millones y algo que estaba en los años 50. Y analiza aquí la pirámide en que hay una alta natalidad. O sea, nacen bastantes niños. Recuerden que en esa época las familias tenían bastantes hijos. Era muy numerosa. ¿Ya? Después viene la población joven, que está, aquí hablamos entre, desde los, entre los 20, 25 años a los 20, hacia más o menos los 30. Y en la parte superior dice baja esperanza de vida. ¿Ya? Pensando que en los 50 la gente no vivía más de 60 años como promedio. Como promedio. Y también aquí hay otro dato que también vimos que tiene que ver con la cantidad de población desde los años 30 a los 60. ¿Ya? Esos son millones de población. Después está la urbanización. Recuerden que la urbanización significa el porcentaje de personas que viven en la ciudad. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, en los años 30, casi la mitad de la población, yo diría incluso menos, un poquito menos de la mitad de la población, vivía en la ciudad. ¿Sí? Ahí había un 51% de población rural. Pero ya de los años 40 en adelante, la mayor parte de la población vive en Chile, vive en ciudades, en zonas urbanas. El Producto Geográfico Bruto también es el ingreso en miles de pesos del año 77. Es el ingreso de la población en, digamos, los recursos. La mortalidad. ¿Ya? Aquí la guardia de mortalidad es la cantidad de muertos. ¿Ya? Por mil. Y fíjense que de 24 bajamos a 12 a la mitad. Entre los años 30 y 60. Y viviendas con alcantarillado. O sea, no todas las viviendas tenían alcantarillado. ¿Ya? La mitad, más o menos, un poquito más de la mitad en los años 60. Entonces, eso también era un elemento que había que ir mejorando. Pero si comparamos de los años 30 a los años 60, sí hubo cambios favorables para la población chilena. Aquí también hay datos que tienen que ver con la población, ya, de los censos que hubo en esa época. Y también la población urbana y rural. Aquí hay más detalles de que uno se da cuenta que a partir de los años 40, la población urbana empieza a ser mayoritaria. Y en la actualidad nosotros tenemos más del 80% de la población en Chile, más, que vive en ciudades. ¿Ya? Vive en zonas urbanas. ¿Ya? Aquí tenemos sobre la educación, que también la vimos, que de las tasas de alfabetismo. Acuérdense que alfabetismo significa la gente que sabe leer y escribir. Y que fue mejorando. ¿Ya? Bastante, a partir de la mitad del siglo XX. O sea, y esto es bien importante por el acceso que tiene la gente a la educación, a la información, a la participación. ¿Ya? Política, por ejemplo. A poder trabajar, a emprender, a crear una empresa. O sea, a distintos elementos que son fundamentales el saber leer y escribir. ¿Ya? Y también no tenemos que olvidar lo que vimos sobre los medios de comunicación, sobre la cultura, en que se destacan a tres personajes acá, por ejemplo, como Manuel Rojas, Gabriela Mistral, Pablo Neruda. Hay muchos más, pero se destacan acá. Y la radio como un elemento fundamental para la información, para la entretención, por ejemplo. ¿Ya? Y está, por ejemplo, una imagen de un radioteatro. Y el deporte. Acuérdense también aquí que los deportes también hubo importante participación. Y había en esa época revistas dedicadas al deporte. ¿Ya? Que se publicaban en esa época y que se dedicaban fundamentalmente a informar sobre distintos deportes. Y los más destacados, acá nosotros mencionamos al tenis, con una tenista, Anita Lizana. El boxeo también, que era bien importante en esa época. Y el fútbol. ¿Ya? Que a Chile va a llegar traído por los emigrantes ingleses. Ya, vamos a dejar de compartir. Ya, chiquillos, vuelvo a repetir. Bien, nosotros, yo ahora sinteticé, resumí para la prueba. ¿Ya? La prueba va a ser el próximo martes, a través de webcast. Esto en martes no solo tenemos clases, yo les voy a volver a recordar. Pero estos son los contenidos. Los gobiernos populistas en América Latina y las características de la población chilena de mediados del siglo XX. ¿Ya? Quiero ahora, vamos a compartir otra cosa. Quiero que veamos una aquí en pantalla. Vamos a ampliar. Chiquillos, esto que tengo yo aquí en pantalla, se los voy a correr. Esta fue la primera guía que yo mandé. Ya, están las fechas originales, ¿ya? Voy a correr ahí. Eso es lo que me interesa, que la gente que no lo ha enviado, lo envíe. Algo que aparece ahí. La primera guía. Yo voy a leer a los que me enviaron, ¿eh? Porque me sale más fácil. Edías Castillo, Javier Castro, Eduardo Lobos, Ignacio Tavilo. Fue lo único que me enviaron esto. Si usted no está en... Es una... Es para no estar en... Yo... No está en...